leónidas 530 años antes de cristo 50 años antes de la batalla de las termópilas leónidas ya enfrentaba los retos de ser un espartano siendo tan solo un bebé un anciano espartano buscaba cualquier defecto de formación física o cualquier otra cosa que pudiese mostrar la debilidad para ser un guerrero fuerte y apto para la batalla según ellos mismos consideraban en aquella época en la ciudad estado llamada esparta de no haber contado de tener los crueles estándares que dicho estado le exigía el destino de leónidas hubiese sido el abandono y muerte en oscuros montes donde probablemente fuese devorado por lobos y otros animales terrestres era una sociedad esencialmente guerrera por lo que ser guerrero era su profesión al nacer los padres de los niños no recibían ninguna compensación ya que cada nacido pertenecía exclusivamente al estado por el beneficio que dicho infante le podría proporcionar los actos que se consideraban honorables en los cuales eran puestos sus nombres en lápidas era si la mujer o la madre moría en el parto mientras daba a luz a un nuevo soldado o si un hombre era muerto en batalla dicho esto cuando un niño llegaba a la edad de siete años se le era quitado a la madre a la fuerza para brindarle educación espartana la cual consistía en la lucha y el sigilo agilidad fortaleza y destreza manejo de armas y todas las competencias necesarias y dignas propias de un guerrero a pesar de que se les enseñaba a no llorar y resistir a menudo se les eran puesto a prueba con algunas competencias como el atarlos a un tronco de madera y azotarlo hasta que el más débil llegará a llorar se quebrará se desmayará o algo similar el campeón era enartecido y elogiado por mostrar tan gran acto de valor en algunas de estas pruebas varios espartanos perdían la vida o corría en el riesgo de esta pérdida una de las pruebas que hizo el personaje protagonista de esta historia y biografía fue irse solo a las colinas para sobrevivir toda una noche con tan solo una lanza poca ropa y la oscuridad y penumbra de la noche allí se encontró con un feroz lobo de ojos y dientes enormes y a quien se les enfrentó hizo que se le sintiera atraído mientras que dicho guerrero retrosaría hacia un estrecho terreno entre grandes trozos de roca y tierra una vez el lobo cerca y ataca leónidas clava su arma en la boca abierta del lobo atravesando su cráneo una vez vuelto a la ciudad llega con trozos de la piel de aquella bestia y de inmediato aquel hombre era adorado y considerado todo un hombre adulto para un guerrero espartano también se les era posible dejar de ser niños y novatos antes de pertenecer a aquella élite al matar a un islota sin ser vistos si lo descubrían en el acto atroz entonces eran burlado e incluso ha castigado con el peor de los castigos si lo lograba era un hombre desde aquel momento si pasaban toda esta etapa de educación y entrenamiento y también de endurecimiento se les eran permitido ir a la guerra cosa que ellos amaban pues se consideraban descendientes directos del legendario hércules a pesar de que leónidas y los 300 serpachanos vivieron tan cruel infancia tan cruel vida hoy son recordados como los más honorables y guerreros de todos los tiempos hoy agradecemos el que todos somos ciudadanos libres y con derechos no necesitamos actos tan duros para comprender que podemos ser hombres y mujeres respetados y protectores de las almas de todos y la patria de la humanidad de igual manera nos han brindado unas experiencias vastas tras sus históricas batallas como las termópilas tiempos donde los griegos se unieron para defender a toda grecia contra los persas quienes eran comandados por el jeje juntos con un mismo fin y propósito defender a toda esparta atenas y todas las ciudades estado de grecia dando como resultado la unificación de estas para conseguir en parte de la vida misma y de la historia perdurar durante muchos y muchos años y aún hoy ser por siempre recordados autor grego sánchez cabrera fuente history channel la última batalla de los 300 los 200 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!